Soy el erizando, soy un otaku Vivo en mis juegos, en mi propio mundo La noche y el día me encuentran jugando Sin descansar mucho, estoy siempre trabajando Soy un game mereñado de esencia Los friend boys me atran con su esencia Es falta viejas, me levantan la falta en tiempos oscuros Mi pasión se alza Tiempos oscuros, nunca me duermo En mi mente crean un juego de infierno Soy el erizando, trabajo sin cesar En mi propio mundo, no hay tiempo para descansar No hay tiempo para descansar mucho, no hay tiempo para descansar mucho Gracias.